Y en los últimos días se ha registrado una mortandad de peces en el río Grande. Los especialistas atribuyen que se debe a la poca agua que existe en estos días en el río, a pesar de que ha llovido. La investigación, sin embargo, ya está en marcha por orden de la Gobernación Crucé. La denuncia que hemos tenido de mortandad de peces en la zona el día de ayer, queremos informar que ha partido una comisión de técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental y de la Dirección de Recursos Naturales para evidenciar en principio la mortandad de estos peces e identificar cuáles son las causas que han ocasionado esta mortandad. Si bien inicialmente se tienen por rumores de la misma población que pueden ser debido a diferentes causas, es probable que esas causas sean naturales, pero no se descartan la posibilidad de que pueda ser a raíz de alguna contaminación, como ha sucedido en otras ocasiones. Es por eso también nos acompaña aquí la licenciada Yanderíquén, que es la Directora de Calidad Ambiental, quien nos va a explicar un poco también cuáles son las posibles causas que puedan ocasionar esta muerte de no ser que sean causas naturales. Gracias por ver el video. Gracias.